Ahí va está Pirulo eh, ahí está Si, si dale un poquito más Ahí va, ahí va, ahí va Pará, 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 que si cae una piedra ¿A dónde viene piedra? Ahí, 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 ahí lo que saque ¿Le doy para allá? No, taré, no toque, no toque Ahí lo que saque, de acá ¡Tará! ¡Que me atreta el tindero! ¡Pará, pará! ¡Tará, Pirulo! ¡Pará, no! ¡Pará, no! ¡Pará, en serio! ¡Pará, en serio! ¡En serio! ¡No moda! ¡Ah! ¡No! ¡Suéltame! ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Pero no me morda! ¡Me cagaste mordiendo, Pirulo! ¿Se salió ahí o no? ¡Ahí va! 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 ¡Ay ya! ¡Señor! ¡Tanto lío! ¡Si no te pasó nada! ¡Mirá! ¡Sí! ¡Mira cuando te dan el dedo! ¡Mira! 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 ¡Toda! ¡Un poco! ¡Un poco! ¡En serio! ¡Mete las manos! ¡Si yo estoy arreglando! ¡Pero te dije que hay una piedra! ¡¿Salió?! ¡Mira los dedos! ¡Mira lo que son! ¡Parece un racino de zanahoria! ¡Que le meten las manos ahí! ¡Escuchas! ¿Salió o no salió la piedra? ¡Sí! ¡Acá está! ¡Acá! ¡Ahí! ¡Corta vos! ¡Corte, corte! 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 ¡Corte, corte!